Tras ver muchos comentarios de la teoría anterior, si de esta misma película, este video ha salido, si no lo has visto te dejo el link en la descripción, básicamente en este video verás la razón por la cual Spot no tiene familia, porque esta, está muerta. Unos dirán, como que está muerta, si tu lo viste al final de la película, que él y ellos se reúnen, pero no, déjame explicarte. Es sencillo, la razón de que ellos están muertos, aquí en la película hay una escena en donde se explica, y es cuando Arlo y Spot se van a dormir después de un duro día. En esta se puede ver que Arlo, le explica a Spot acerca de su familia, con unos palitos, luego Spot lo hace, y aquí a este, se le puede ver que pone a dos palitos bajo tierra, dándolos a entender que sus padres habían muerto. Y esta es la razón por la cual, este personaje se encuentra entre las mazorcas comiendo, para sobrevivir. Ok, ya conoce el por qué están muertos, pero de acuerdo a lo que me he fijado en otras teorías, toda la explicación me trae más preguntas. Y una que tenemos es, si los padres de Spot están muertos, por qué en la película se reúne con otra familia. En sí, ellos lo adoptaron, pero ¿por qué? Bien, por si no lo saben, a Spot le pusieron un estereotipo de perro, pero con un instinto de lobo, y se preguntarán, ¿y a qué te referís con el instinto de lobo? Pues bien, como sabrán, los lobos son primos lejanos de los perros, y algo característico de estos animales, es ayudarse mutuamente, y cuando se encuentra uno de ellos en problema, aúllan. Por esa razón, es que el padre de esta familia, busca a Spot, ya que ellos piensan que está en problemas. También explicaría por qué Spot se va con ellos, en sí, es cierto, muchos de ustedes tenían la razón con respecto al video anterior, no en su familia, pero el video no se trataba de eso, se trataba del por qué el color de cabello lo tienen diferente al de Spot. Pero aún así, gracias por las ideas para construir esta teoría, regalame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.